¿Qué es la Universidad de México? ¿Qué es la Universidad de México? Las ciudades se convierten en un laboratorio a través del cual es posible comprender sus transformaciones y los problemas que las caracterizan. Soy una apasionada docente. Tengo un seminario en posgrado en ciencias políticas y sociales y también para alumnos de urbanismo. Y trato justamente de que los jóvenes se interesen por estas problemáticas que son de gran relevancia. Amigos y académicos rindieron homenaje a la doctora Alicia Sicardi a través del libro Hacer Ciudad, Hacer Ciencia, publicado por la Universidad de Guanajuato. Con testimonios, descripciones y un recorrido por las transiciones políticas y sociales de México y América Latina que enmarcan la obra y el trabajo de Alicia Sicardi. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez.